Video del año Ecuador, video control. Nominados Si lo ves, Ana Paula Si supieras, Grupo Mapalé Seré, Rafael Arisa Tú eres perfecta, Danilo Parra Dejó de ser mía, Nikki McCliff Yo me atrevo a ser feliz, Fausto Miño Yo me atrevo a ser feliz Violeta, Michael Fit, Carlos Rivera Pájaro herido, Májene Vituco Fiel a ti, Dani Úbeda Somos parte de un puerto viejo que renace Esta noche, Fausto Miño Tú eres el ganador Yo me atrevo a ser feliz Yo me atrevo a ser feliz Fausto Miño, video del año Ecuador, video control Video del año Ecuador, video control Es Fausto Miño que está en Camerino Video del año Video del año, por yo me atrevo a ser feliz Bueno, debo decir una cosa Es el video más barato de toda mi carrera Económicamente hablando Pero es el video más rico de toda mi carrera Porque los protagonistas son gente real Y son ustedes Gracias ¡Gracias!